Si fuese una obra teatral, la nueva propuesta del Mineduc para financiar la educación superior tendría al Estado, estudiantes y universidades como actores principales. Pero la banca privada sale de escena por cambios en la distribución del presupuesto. Lo cierto es que el CAE se va, y pese a ello los bancos aseguran que no les genera gran pérdida. No sacarse un peso de encima no era un negocio rentable, o las tasas que se financiaban a los estudiantes eran de las tasas más bajas que podían dar los bancos. Aún así, era imposible que la banca no consigue financiamiento para poder prestar a UFMA todo el día, ningún banco. Haciendo un cálculo aproximado, las colocaciones bancarias por concepto del crédito con aval del Estado estarían cercanas a los 600.000 millones de pesos, una cifra que en el papel se ve bastante alta, pero que en la práctica solo equivaldría a un 3% del total que la banca pone en el mercado. Esto nos da un volumen de negocio que es relativamente acotado, porque ¿cuántos serán los que piden crédito finalmente? Un tercio aproximadamente de esos 600.000, entonces a lo más serían 200.000 personas que estarían pidiendo el crédito, y si la nación promedio es de 3 millones, en general es un volumen relativamente pequeño comparado con las colocaciones de consumo que tiene la banca. Siempre puede el Estado, como ha ocurrido en otras oportunidades, subsidiar esa tasa. Que operen los bancos y el Estado la subsidia para que el usuario pague una tasa baja, y no aceptó por esa medida. Probablemente porque el Estado consideró que los excedentes que pudiera esto producirse en la banca sean excesivos. Sin embargo, los bancos dejarían de recibir los pagos que el Estado realizaba para estimular su participación en el CAE, cifra que en su minuto alcanzó los 150.000 millones de pesos, recursos que con la nueva agencia estatal de financiamiento deberían quedar directamente a disposición de los estudiantes. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.